Florencia, a nuestra amiga Florencia Romero, ahí la estamos viendo, perfecta, ahí Florencia, como dijimos, atleta paralímpica, lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, diploma en los Juegos Paralímpicos de Río, una muy buena actuación también en los Juegos de Tokio, en su categoría F11, categoría de personas de policía ciegos, medalla plateada en bala y de bronce en disco en los Juegos Paraparamericanos de Lima 2019, y si bien es nacida aquí en la Ciudad de Buenos Aires, criada en Esquel, y Ciudadana Ilustre de Esquel. No sé vos, Ariel, si sos Ciudadana Ilustre de Avellaneda, si te han dado ese honor. No, no, acá están viendo la forma de sacarme de Avellaneda, prácticamente. No, no, fui, alguna distinción tuve, pero no tan importante como la de Florencia. Y bueno, aquí la tenemos a Florencia, la estamos viendo perfecta, Florencia, te cuento, estás en la pantalla entre Ariel y yo, así que estás en el medio, a tu izquierda está Ariel, a tu derecha estoy yo. Bueno, Florencia, bienvenida una vez más a Paradeportes Radio, habíamos hablado antes de los Juegos Paralímpicos de Tokio, después de la pandemia, así que bueno, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Buenas noches, ¿cómo están? Max y Ariel, buenas noches a todos. Y sí, bueno, después de bastante tiempo acá, volví. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Volviste más fuerte que nunca? Volví más fuerte que nunca. De hecho, te escuchaba en la presentación y digo, wow, ¿todo eso hice en mi vida pasada? A ver, contanos un poquito de esa vida pasada, y ya iremos al presente y al futuro. Desde esa vida pasada, ¿qué recordás con alegría, con más alegría, ese diploma en Río, la experiencia extraña en Tokio? Contanos un poquito, o las medallas de Lima. La verdad, ahora escuchando, es muy fuerte desde el principio de la historia, hasta, bueno, en este caso de los Juegos de Tokio. Yo creo que, como siempre le digo a todo el mundo, no hay que olvidarse de los inicios de uno. Y más allá de las medallas de Lima, de los Juegos Olímpicos, de los Mundiales, de lo que sea, me remonto un poco más atrás y voy a los Juegos Evita, que es como, wow. Cuando empezaste desde ahí, siendo campeona nacional de lo que se me cruzaba, y lo que me llevó, o sea, es eso lo que me llevó a estar en una final olímpica, paralímpica. De hecho, ese día me detuve cinco segundos, lo que me permitía la prueba, a pensar de dónde salí realmente. Y bueno, viéndolo desde este lado, es muy emocionante el hecho de subirse a un podio panamericano, dos veces separado por tres días. La verdad es que es increíble, es hermoso haber entrado al Maracaná, con el nombre y con el país, algo impensable. Impensable, y nada, mucha felicidad realmente, como lo digo, viendo todo el recorrido hasta el día de hoy, lo único que puedo es agradecer, desde mis primeros entrenadores, Pablo, Gianni, a Javi, a May, a todos los que pasaron, y le fueron dando forma a la técnica del lanzamiento, porque la verdad es muy difícil, y a todo lo que conlleva atrás, más que las pesas, más que un montón de cosas. Lo vuelvo a decir, primero somos personas, y con la formación de esos grandes profesionales, todos los psicólogos que han pasado por mi cabeza, pobre gente, y el soporte de mi familia, no sé si hubiese llegado a tan alto y tan lindos momentos, la verdad que me emociona mucho. Estamos hablando con Florencia Romero, atleta paralímpica de disco y bala, y ahí Ariel Cuase te va a hacer la pregunta. Ahora seguramente vamos a hablar mucho de tu presente y de tu futuro, pero recién comentabas que los Juegos Evita fueron parte de tu historial deportivo, ya en esos comienzos, solo en atletismo, había otros deportes, había otros intereses, ¿pensabas que te ibas a dedicar al atletismo y llegar al día de hoy siendo una de las representantes más importantes de Argentina? ¡Ay! No, la verdad que no. Sinceramente, yo era nadadora, yo estaba en ese deporte, no me importaba nada más, a mí me tiraron una pileta grande a los tres años, y nadé hasta los 17, 18, pero bueno, como dije en un juego de Vita, ahí el profesor Ariel González, alias Pilín, de Fadepac, divisó una siedad ahí que estaba lanzando un poquito más lejos que el resto de la bala, sin saber lo que estaba haciendo yo realmente, y bueno, fue corriendo, porque así fue la secuencia, avisarle a Javier Dolores, en este momento mi entrenador, y ahí aparecí yo en el 2011, en diciembre del 2011, en el Senar, pero sinceramente, siempre pensé que iban a nadar los 25, espalda, Kroll, 50, 100, lo que sea, de hecho tampoco sabía que existía una selección nacional para ciegos, o sea, es la verdad, lo primero que hice en los de Vita fue nadar, y me dijeron tenés que hacer atletismo también, y para mí atletismo era nada más que correr, y como mucho saltar, pero no, me enchufaron, realmente fue así, me enchufaron un coso de hierro en la mano, y me dijeron lanzalo, revolialo, hacé lo que puedas, y más o menos pasó lo mismo con el disco, y bueno, 10 años después acá estoy siendo lanzadora de disco de bala. En ese momento, ¿conocías la disciplina de bala y de disco? ¿Habías escuchado hablar de eso? O fue nada, ¿no? Un primer contacto. Sí, era, fue el primer contacto ahí, en los juegos de Vita del 2010, sí, 10, me dijeron tomar, revolialo, y fue eso, fue sinceramente eso, no conocía otra cosa. Cuando revolías, ¿en qué pensás? Y en ese momento era juego, hoy en día es ganar, bueno no, tampoco era juego en ese momento, porque si no, no estaría acá. Siempre la idea fue ganar, no me importa si era un local, aunque esté compitiendo contra mi propia marca, pero... Te interrumpo, pero ¿pensás en algo malo, que te dé bronca, como para tirar una piña, lanzar un cenicero a la Susana Jiménez? Digo, ¿pensás en algo positivo, en algo que te dé bronca, para tirar con más fuerza? ¿Cómo lo manejás eso, internamente? Sí, en un momento de mi vida sí era algo de bronca, pero, o sea, situaciones que por ahí ahora no recuerdo. Pero no, o sea, en ese segundo que uno tiene el disco, la bala en la mano, a mí por lo menos se me pone en blanco totalmente la cabeza. O sea, la única idea fija es ir a lejos y ganar, como sea. Y pregunta, ¿a quién querés más? ¿A la bala o al disco? Depende. ¿Depende qué? Depende del día, depende del día, depende de qué me está yendo mejor. Es la verdad. ¿Pero uno de los dos tenés preferencia? ¿Te sentís más cómoda? No te va a retar ni la bala en el disco, lo podés decir. No, no, sé que no. Bueno, la jabalina, no, mentira. No, el disco, el disco me parece una prueba hermosísima. La bala es un poco más de brutalidad, la verdad, y el disco es mucho más técnico. O sea, por eso también tiene sus pros y sus contras. Hay días que lo odio porque no salen de la jaula, y hay días que lo amo, sinceramente. Y en realidad, a nivel mundial, es mi prueba más fuerte. Te hago un salto, y ahí le doy la palabra a Ariel. Te saco de tu deporte. Dijiste, hice natación, bueno, hiciste muchas disciplinas. Y tengo un paréntesis. Las murciélagas, campeonas del mundo. De tu federación, con también jugadoras ciegas de disminuidas visuales. O sea, son de tu gremio y de tu federación. ¿Te hubiese gustado, aparte sos futbolera, ¿te hubiese gustado jugar al fútbol? Y ser parte de las murciélagas, o no, al fútbol no. Bueno, primero déjame felicitar tanto a las murciélagas como a los murciélagos. Hoy la murciélaga, ya la murciélaga. A Naya y a Rocío, y bueno, a todos los chicos de judo, que les fue muy bien en el mundial. Y la verdad que no. ¿No? No, soy sincera. En su momento, Gonzalo Sofía Urre, coordinador de FADEC, me dijo, Flor, vamos al fútbol. Y le dije, no, disculpame, pero yo, atletismo, natación, deporte individual. No. Me corta sola. Corta. Sí, me gusta, si me va bien o me va mal, me enojo o me pongo feliz conmigo. No, no, no sirvo para deporte. Estamos hablando con Florencia Romero, atleta paralímbica, lanzadora de disco y de bala. A ver, Ariel, vos sé que tenés una pregunta. Bueno, sí. Primero, tomo una punta de lo que dejó ahí picando, porque dijo que prefería antes que el fútbol, la natación o el atletismo. Todavía lo podemos recuperar. Vamos a ser culpable, Ariel Pilín, de haberse robado una potencial nadadora. ¿Qué nada más, Florencia? Perdón, para ver si la convencemos también. No, en ese momento era chica, y llegué a hacer 50 libres, 25 libres, espalda, y las postas. La semana que viene programamos una prueba y empezamos el proceso, el plan recuperación de Florencia Romero. Bueno, me hicimos un beso grande a mis entrenadores. Ahí está, claro. Yo, te puedo entrenar yo tranquilamente. Volviendo un poco a tu disciplina, recién hablabas de un poco lo que sentías y cómo te sentías con la bala y con el disco. Te pregunto, ¿en cuestiones técnicas son similares para entrenar y después la ejecución? ¿Hay más dificultad en uno que en otro? ¿Te sentís con un potencial de mejora mucho más marcado en uno por sobre otro? Bueno, arranco por el final. Sí, me siento con un potencial mayor en el disco. Por la contextura física, también, las lanzadoras de discos tienen que ser... O sea, no hay un estándar, hay chicas más grandotas, hay chicas más altas, más bajas, más largas, lo que sea. Mientras que seas rápida y técnica, el disco puede volar. Como lo dije recién, el disco es muy técnico. La bala es más de brutalidad, aunque tiene su técnica claramente. Los dos, las dos pruebas, se entrenan bastante parecido, o sea, en el gimnasio, por eso un lanzador de disco puede ser lanzador de bala también. Hacemos los mismos ejercicios, tanto en la pista, en el gimnasio. Después sí, obvio, cambia la técnica de lanzamiento. Una es lineal, en mi caso, la técnica de bala que yo hago es lineal. También existe la rotacional, que es idéntica a la de disco, bastante parecida. Y la de disco es rotacional o, bueno, de giro completa. Y sí, me veo con mayor potencial a nivel mundial en el disco, pero porque la prueba de bala la tenemos unificada, eso significa que lanzamos de igual a igual con las chicas F12, que son las disminuidas visuales. Y ahí se complica un poco. Si hubiese sido a mano a mano con las 11, sería otra historia. ¿Se nota mucho la diferencia? ¿Es mucha la ventaja del F12? Mucho. Lo que pasa es que se hizo así porque la número uno de bala, de las 11, en su momento era lanzadora olímpica, llegó a ser campeona europea y llegó a ser finalista olímpica y lanzaba en su momento 19 metros. Ahora, esa misma señora lanza 17 metros y después de ella vienen todas las disminuidas visuales y después venimos nosotras, o sea, hay una, está ella, las dos y nosotras. Claro. Bueno, pasó Tokio, tuviste en Tokio la experiencia de Tokio, ¿no? Ahí como, ¿qué recuerdo tenés de estos juegos tan particulares, sin público, en el medio de la pandemia? Justamente, unos juegos muy particulares. Por esto que vos decís, sin público, muy lejos de la familia, ya sea por la distancia y por el uso horario, era bastante complicado y bueno, nada, como siempre digo, la noche previa a mi torneo de disco, fue la mejor noche que dormí en historia de un torneo, fue el día que mejor me sentía, fue, o sea, hice todo bien, excepto ese día. O sea, por un par de centímetros no entré la final, lo cual lo dije en ese momento, viéndolo desde hoy, bueno, por ahí es otro el análisis, pero ese día sentí que algo se me rompió adentro mío, y dije, hasta acá llegué, no puede ser, venía también de un mundial bastante difícil, de Dubái, 2019, y no, sentía como que algo se había rompido adentro mío, fue muy difícil porque después de eso me tocaba lanzar bala, no hice mi mejor actuación, lo reconozco, pero bueno, con el apoyo de todos mis entrenadores, al mes he estado lanzando de nuevo disco, o sea, pasó muy poquitito tiempo, porque el deporte y yo realmente no nos podemos separar, tan fácil. ¿Fue la primera vez que sentiste eso en un evento, Florencia? Sí, 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 fue la primera vez y la verdad fue muy feo, pero bueno, salí de la prueba, creo que estuve, si no te miento, 6, 7 horas llorando, pero tenía el apoyo de mis compañeras, como digo, mi familia estaba lejos, pero bueno, cuando viaja tiene su familia, que fue con esos compañeros, y la tenía la Anto Ruiz Díaz, a Mayra, o sea, tenía a todos conmigo, y la verdad fue muy hermoso, el equipo de atletismo es muy lindo, tenemos personas muy hermosas, sinceramente, desde los entrenadores hasta los atletas, y de otros deportes también, obviamente, pero tuve mucha contención. Y después de... Perdón, ¿viste analizar por qué, si te sentías como para tener un rendimiento un poco mejor, quizá no te sentiste tan bien en ese momento? Y... son días, o sea, la verdad que no fue mi día, analizando, sí, desde ahora, qué sé yo, no era el día que me tenían que salir las cosas, y creo que en un futuro se van a venir cosas mejores, y bueno, fue parte del aprendizaje que... un par de golpes que me dio la vida entre unos puede ser, para ver que... que un día, como siempre digo, un día podés estar arriba del podio, y otro día lo podés estar mirando abajo, o sea, o de una final la podés estar mirando adentro o de afuera. Por eso tampoco hay que cambiar el pensamiento o la calidad humana de uno. Hablamos recién de los golpes de la vida, porque arrancaste el año, el 2023, imagino con mucho entusiasmo, con mucha energía, ¿no? Después de ese post-Tokio, de esa etapa rara en tu vida deportiva, tratando de recalcular permanentemente, y te sorprendió el 2023, otro golpe, contanos un poquito. Sí, más que un golpe fue, me tiraron de un precipicio. O sea, si con Tokio me habían dado un golpe, el 2023 me agarró un equipo de boxeo completo. Bueno, sí, en resumen, nada, en realidad terminé el año, el 2022, porque esto lo descubrí ahí los últimos días del 2022, sin saber lo que era, entrenando, en resumen, me creció un... No dolía para nada, pero bueno, pasaron los días, un par de días, nada, 10, y terminé en el médico, porque era algo muy, muy alevoso, muy notable. Y me dijeron de una... el 27 de enero, y bueno, te tenemos que operar. De ese día, dije, nada, no tengo que ir a entrenar, que... Que bueno, o sea, siendo genuina como soy, realmente no me afectó en absoluto, porque sinceramente no tenía ganas de ir a entrenar, venía de Tokio muy desmotivada, venía de un año que no teníamos torneo tampoco, venía súper, súper mal, y no me afectó en absoluto. Me operaron, en febrero, y bueno, un par de días antes, me agarró un cirujano y me dijo, seguramente es cáncer de ovario, tranquilo, gracias, o sea, yo pensé sinceramente, lo primero que dije es no me quiero morir, porque es la verdad, y bueno, nada, me operaron, me sacaron un tumor maligno de un kilo y medio, y supe que era cáncer dos semanas después, o tres, de la operación. No de ovario, porque soy un caso tan raro, que solamente hay 35, 36 casos en el mundo. No tenía ganas de hacer un caso más, pero bueno, lo fui. Gracias a Dios, se me hizo una tomografía, dio que no tenía absolutamente más nada dentro mío, igualmente por prevención, me hicieron radioterapia, lo cual fueron 25 sesiones, yendo todos los días a hacerme rayos, fue bastante traumático para mí, o sea, lo cuento hoy, y siento que realmente a mí no me pasó. Me hicieron un par de tratamientos más, y bueno, en julio me volví a hacer otra tomografía, para chequear que estoy todo bien, porque si no estaba todo bien, me iban a hacer quimioterapia, y la verdad que no estaba para esa. Y gracias a Dios salió todo perfecto de nuevo, así que a los días, nada, volví al cenar, dije acá, volví, no me importa nada más. Como dije al principio, no tenía ganas de entrenar, hasta julio, que vi la lista del mundial, y no me vi ahí, no vi mi nombre ahí, y fue como... ¿Qué pasa que no estaba mi nombre? ¿Qué pasa que no estaba? O sea, claramente pasaron cosas, pero no, flaca, el próximo mundial vos tenés que estar ahí, como sea, o sea, el próximo mundial, los Juegos Panamericanos, Juego Paralímpico, tenés que estar ahí, tenés que estar en el podio. O sea, no puede ser, esto no te puede ganar. Y bueno, realmente no me ganó, le gané yo, como lo prometimos con mi novio, mi hijo, esto lo vamos a ganar entre los dos, lo ganamos. Y bueno, hace un mes estoy entrenando, de nuevo, volví con toda la emoción, con toda la onda, con un grupo súper lindo, y con muchas, muchas ganas, todo lo que dije recién, de volver a un Panamericano, de ver un Juego Olímpico, y de ir a un mundial. Bueno, todos esos momentos, esos meses de tensión, de miedo, me imagino, ¿no? Sos muy joven, tenés que pasar por un segundo tumor a lo largo de tu vida, bueno, en una zona complicada, un kilo y medio, ¿no? Decías un tumor de un kilo y medio, es un montonazo, y bueno, pero se nota tu energía, la gente que te rodea, bueno, lo expresás también en las redes sociales, tu familia, bueno, tu novio permanentemente, que te acompaña, y bueno, todo esto te dio, ¿no? Un impulso por lo que vas contando, y lo que nos vas diciendo, de este impulso, bueno, se terminó, no hay nada más, estoy limpia, y voy para adelante, y ahora, hace poquito, volviste a tirar ya del disco, y ahora el fin de semana, vas con el disco y la bala, ¿no? Sí, volví, volví, o sea, una de las cosas que dije fue, dale, te sacaron esto del cuerpo, ahora, bueno, la número uno del mundo, se llama Asuntas de Italia, la amo, pero, o sea, Asunta y a las chinas, no le podés tener miedo, o sea, basta, y bueno, sí, volví como te dije a entrenar, esta primera semana de agosto, y, Maylen Nader, que es mi entrenadora, a los cuatro, tres días, me dijo, mira, flores, el sábado hay un torneo, querés participar, así, te vas a cargar, nada, te vas acercando de nuevo al ambiente, bueno, sí, May, vamos, bueno, lancé, lancé mejor que el año pasado, y a los tres, cuatro días me enteré que era homologado, o sea, ni siquiera sabía, y ya había, nada, había hecho cosas lindas, topadas, y ahora sí, el sábado y el domingo, está en nuestro último clasificatorio para los Juegos Panamericanos, y ahí vamos a estar compitiendo nuevamente, con una emoción de ver a, realmente todos los chicos, nada, como lo digo, a la Yanny, a Anto, darle el abrazo a nuestro campeón del mundo, Brian, que, quiero verlos, y quiero compartirlo con ellos también. ¿Dónde se disputa? ¿Es en el Senado? Sí, está bien. Así que bueno, el fin de semana ahí, trataremos de estar, por supuesto, haciendo la cobertura. Ariel. Sentí, Florencia, que, no sé si alguna vez escuchaste, de la teoría de las capacidades transferibles, que uno va adquiriendo a lo largo de sus experiencias, y que la va utilizando en distintos aspectos de la vida, que todas las características de esta deportista, que veníamos repasando hasta Tokio 20, de 21, ¿te sirvieron como herramienta para pasar este duro momento, y para volver con mucho más ímpetu? Sí, totalmente, totalmente, fue como lo trabajamos con mi psicóloga deportiva, Day, me iba diciendo, cada vez que o entres a hacerte la cirugía, o entres a hacerte los rayos, pensá que es un torneo más, y pensálo de esta manera, y fuimos usando herramientas, y la verdad, sí, o sea, me sirvió un montón, el hecho también de estar en eventos muy grandes, que requieren de mucha adrenalina, de mucha presión, de mucha emoción, emociones lindas, nada que ver con lo que pase, pero bueno, esa... Había que transformarla. Ahí está, ahí está. Se te había cortado la internet, pero ya estás de vuelta. Perfecto. No, como digo, trabajamos mucho con la psicóloga deportiva Day, y bueno, todo eso, lo que uno siente en un torneo, lo tenía que sentir, entrando, por ejemplo, hacerme los rayos, pero de otra manera lo sentía, pero me sirvió. Estamos hablando con Florencia Romero, atleta paralímpica, compitió diploma en Río 2016, también compitió en Tokio 2021, medallista en Lima 2019, contándonos su historia deportiva y su historia de vida en este 2023, que arrancó durísimo, pero que logró ganar esa batalla y ya está lista para volver a competir. Y se viene Santiago de Chile, imagino que es súper entusiasmada con este mega evento. Te fue bien en Lima, ¿no? Así que, revalidar los podios. Hay que ir a revalidar los podios, y sí, ojalá me toque ir, ojalá me toque conformar el equipo, para eso estamos entrenando todos los días, sin excepción, y bueno, a dar lo mejor también este fin de semana, que es la última oportunidad, y ojalá pueda ir, que son eventos preciosos, la verdad, y más que nada, también certita acá en Chile, nada, un país hermoso. Ahí tenemos ya, para ir cerrando, Ariel tiene otra pregunta para hacer. Sí, a nivel americano, ¿cómo es el nivel en tu disciplina? ¿Cuáles son los objetivos que podés plantearte? Conociendo tu realidad, que estás volviendo a la alta competencia, pero con objetivos claros, como mencionabas recién, de poder estar en la lista de Santiago. Mira, a nivel americano, en el disco, las dos primeras, ya digo las dos primeras, porque son las dos medallistas paralímpicas, tanto la brasilera como la colombiana, así que, un bronce, no estaría mal, podría sorprender también, porque, uno puede sorprenderte unos días, como me pasé en Lima con la bala, que realmente no esperábamos podio, y terminé ganándole yo a la brasilera. Un oro, en la bala, no sé si es imposible, se va a trabajar para eso, pero bueno, tengo a la mexicana, que lanza unos, que es disminuida visual, y lanza bastante más que yo. Pero bueno, a nivel americano, pretendo estar primera, por lo menos, de las F-11 en bala, y traerme de nuevo dos medallos para, casi o para olímpica, para americana. ¿Cómo te estás sintiendo, en el día a día, en este proceso del regreso? Súper bien, es una charla que tenemos constantemente, con mis entrenadoras, tuve una maduración bastante importante, en este proceso, y todo lo que hago, o sea, antes lo hacía a conciencia, pero hoy en día, lo hago muchísimo más a conciencia, conociendo más, mi cuerpo, mis movimientos, cada detalle, lo cuidamos mucho más, y bueno, nada, a nivel físico, estamos bien, y a nivel mental, me siento más preparada que nunca. Es la verdad. Flor, queremos agradecerte, agradecerte por tu tiempo, ¿sí? Bueno, queríamos hablar con vos, sabiendo que ya estabas bien, que habías vuelto a las pistas, que este fin de semana vas a competir, así, bueno, nos pone muy felices de tu recuperación, de que estés sana otra vez, y con toda esta energía positiva, ¿sí? Que todo el tiempo, desde que te conocemos, mostrás, y vas transmitiendo por el mundo, y con cada gente que te conoce, así que bueno, la verdad, nos pone muy felices, que estés muy bien, y ojalá que se vayan cumpliendo los sueños deportivos también. Muchísimas gracias, dejamos agradecerle, bueno, a mi federación, a Lenar, y a la Secretaría de Deportes de Nación, de la Ciudad de Buenos Aires también, de Chubut, de todos lados, por bancarme durante tantos meses, sinceramente, fue un apoyo muy grande el que recibí, tanto de mis entrenadores también, David Campos, May, Nay, y, nada, de mi familia, párrafo aparte, mamá, papá, novio, mi hermana, la verdad que, sin ellos, como digo, yo no estaría acá, y sin ellos, o sea, con ellos, y con su apoyo, yo sé que voy a llegar lejos también. Así que gracias, de verdad, y gracias a ustedes. No, por favor, un beso grande, Flor, y el fin de semana, y nos estamos viendo. Un beso enorme, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así pasó por, para Deportes Radio, Florencia Romero, contándonos su historia deportiva, y su historia de vida. Bueno,